Muy buenas tardes. Bueno, durante este domingo hemos tenido condiciones secas aquí en el sur de la Florida, cielos mayormente soleado en Miami y temperaturas cálidas. Las máximas hoy en Miami reportándose en los 81 grados, 80 en Fort Lauderdale y miren en maratón la temperatura máxima alcanzando los 82 grados. Como les dije, condiciones secas, temperaturas por encima de lo normal en toda nuestra área, pero se acercan cambios en las condiciones del tiempo específicamente a partir de esta próxima madrugada. Ya las lluvias estarán llegando desde las 3 de la mañana a la ciudad de Miami, se pueden extender hasta las 7 y media, 8 de la mañana del lunes. Todo eso va a estar asociado a un frente que se va a estar acercando a nuestra región. Después que pase ese frente, entonces nos vamos a quedar con una masa de aire seca pero fría en nuestra área. Por tanto, ya desde el lunes en la noche las temperaturas van a ir descendiendo. En la tarde del lunes las máximas pueden estar en los 74 grados en Miami, 74 en Holmstein, sobre la zona de Fort Lauderdale podemos tener 72 grados. Pero miren, la madrugada del lunes para martes va a ser fría aquí en la ciudad de Miami. Se espera la mínima descendiendo a los 54 grados, 52 de temperatura mínima en la mañana del martes y 50 en Hialeah. Pero eso no es nada comparado con cómo se esperan que desciendan las temperaturas de martes para miércoles. Miren el pronóstico extendido. La madrugada de martes para miércoles, la temperatura mínima en Miami puede estar hasta en los 46 grados. Vamos a tener las dos próximas madrugadas, específicamente de lunes para martes y de martes para miércoles, bien fría en la ciudad de Miami. Así que les recomiendo que saquen sus abrigos y manden hacia las escuelas a los niños bien abrigados. Ya a partir del miércoles en la tarde las condiciones van a ir mejorando, las temperaturas aumentando y el jueves la máxima en los 74 grados. Y el próximo fin de semana las temperaturas máximas regresando a Miami a los 80 grados. Les voy a tener más información esta noche en nuestro noticiero. Muy buenas tardes.